y cómo podés sacarlas más provecho. Esto es una introducción. Ahora vamos a que yo te muestre las herramientas que tenés en el grupo de Facebook. Y te voy a compartir mi pantalla. Yo sé que lo estás viendo, porque si yo lo estoy viendo, tú lo estás viendo. Entonces, este es el evento de hoy, que hoy comienza, que va a durar hasta el día 20. ¿Ven? Acá dice las personas que dijeron que iban a asistir, los invitados. Por supuesto que estos que dijeron que iban a asistir, 26 personas, van a asistir, muchos más. Estos son los que se dieron cuenta que había un evento, se dieron a asistir y se introdujeron en el evento. Pero van a ver que todos ustedes van a aprender a entrar al evento y van a ver que va a quedar todo ordenadito ahí. Mira, te voy a mostrar. El día 1 es hoy, ¿verdad? Te vamos a hablar, a dar la bienvenida, te vamos a explicar qué hay dentro de tu nuevo kit. Y vamos a tener, también, mostrarte la información útil, que es lo que te vamos a hablar ahora. Y también cómo nos integras a la vida cotidiana, que te lo va a dar otra compañera en unos minutos. El día 2, que es mañana jueves, una compañera te va a compartir en un video de cómo puedes llevarlo siempre contigo y cómo puede eso cambiarte tu vida cotidiana, dado que vas a estar con los aceites en un trabajo, en el metro, en el bus, en el auto, en la escuela, en la oficina. Y vas a elegir cuáles te vas a llevar y vas a tener una bolsita que puede ser de cualquier tipo. Cualquier tipo de bolsita, esas que se compran con un cierre, o hay algunas muy bonitas que tienen que vivir, especialmente para aceites. Y mañana también se te va a hablar de los sueños, a través de un video. Todos los demás van a ser videos y materiales gráficos que tú vas a poder entrar a este evento, ¿lo ves? Y vas a poder verlos. Lo mismo el día 3, que es el viernes, que te van a hablar del sueño reparador y de cómo apoyar tu sistema inmunitario. El día 4, que te van a hablar de cómo tener más energía durante tu día, para no llegar a la noche extenuada. El día 5, que es el domingo, vamos a subirte un video sobre cómo puedes tener los aceites en diferentes lugares de la casa para que te sean útiles, teniendo pequeñas estaciones de acceso a los aceites en la cocina, en el baño, en tu dormitorio, en la sala, etc. El día 6, cómo vas a usarlos diluyéndolos en aceite vegetal para poder prepararte aceite de masaje, para poder aplicarlos en la piel y que no te ardan algunos aceites que son muy poderosos para apoyar el sistema inmunitario, pero que pueden picar en la piel para las personas sensibles. Yo soy una de esas personas. Uso aceites hace como 30 años, pero sí soy sensible. Y también ese día vamos a ver uso en niños, que nos lo va a compartir Marcela y tal vez va a ver algún otro video de otra compañera. Y así seguimos, el día 7 vas a aprender a hacer rolones y recetas caseras y muy atenta porque esas recetas caseras van a hablar de qué recetas puedes preparar para el amor, para el alivio, para la sexualidad, para la pasión. Contigo mismo y con tu pareja. O con alguna pareja que vayas a conocer en algún momento. Y el último día, el día 8, que es el miércoles que viene, en una semana, vas a aprender a cocinar con tu aceite de naranja y vas a conocer otros productos de la línea de alivio. A todos estos días le vamos a seguir agregando temas. O sea, vamos a ir agregándole temas que estamos viendo que pueden faltar o que pueden ser necesarios y vamos a seguir agregando videos. Así que van a quedar aquí para ti por siempre. Tú puedes siempre entrar y mirarlos. ¿Qué otra cosa te ofrecemos nosotros en nuestro grupo de Facebook? Qué maravilla que tu patrocinador o registrador te haya agregado aquí a nuestro grupo. Es que tenemos esto, mira. Cuando tú entras al grupo de Facebook, al costadito, vas a ir a un lugar que dice fotos. Si estás en el móvil, el menú está debajo. O sea, que si estás en el teléfono celular o móvil, te lo voy a mostrar, Tú vas a ir a Facebook, vas a dirigirte a la aplicación de Facebook, arriba en el buscador vas a buscar el grupo de apoyo de Guerreros Arománticos. Es muy importante que pongas a este grupo como favorito o destacado. Lo tenés que poner como favorito o como destacado para que te aparezca rápido y para recibir las notificaciones. Entonces, aquí vas a ver un menú. ¿Ves que está en el cabezal? Y aquí vas a ver un menú en el cual tú te puedes mover. ¿Sí? Aquí. Fotos, eventos. ¿Ves que se mueve el menú? Tú lo vas a encontrar tanto en Android. Ahí me salió el grupo. Tanto en Android como en iPhone vas a encontrar esta información. Todo esto que yo te estoy mostrando, tenemos videos, tutoriales dentro del grupo. Pero te los vamos a poner aquí también, en este curso, para que los tengas súper a la mano, ¿verdad? Que te estoy haciendo ruido con los garguitos. Muy bien. En este menú del teléfono también tú vas a encontrar, al final de todo, dice álbumes. Y ahí van a aparecer, ¿ven? Los mismos álbumes que estás viendo aquí en el ordenador. Entonces, tú te vas a buscar y vas a ver que abajo hay una flecha. No te pienses que son solo estas las fotos que hay. No, hay muchas más. Te vas con la flecha y seguís buscando hasta que aparezcan los aceites del que era el inicio del mercado en el que tú estás. Vamos a suponer que tú estás en el mercado de México. Haces un clic y se va a abrir el álbum de México. Y ahí te van a aparecer todos los aceites con el nombre en español, porque en México dice lavanda, no dice lavender, dice limón, mientras que nosotros dice limón. Dice menta, mientras que nosotros dice peppermint. Dice, y nada más que eso, e incienso y frankincense. Son las únicas cuatro distintas. Lavanda, limón, menta, incienso, que es lavender, lemon, peppermint y frankincense. O sea, que si estabas pensando, ¿por qué mi amiga me dijo, uso el incienso para esto, uso el incienso para el otro, y yo no estoy encontrando el incienso? Es porque en tu kit se llama frankincense. Y en Europa puede suceder que llegue, fíjate acá, se llama frankincense, es este rojito que ves acá, este mismo. Y puede ser que en Europa hasta venga con el nombre en alemán, o en polaco, menos te vas a enterar si estás en Europa, ¿verdad? Pero si estás en México, te va a llegar en español, y las etiquetas están en español. Entonces, nosotros no necesitamos hablarte demasiado de cada uno de los aceites, porque tú aquí puedes verlos, ¿ves? Lo puedes agrandar en tu ordenador, y puedes ver uno por uno. Tú puedes bajar estas fotos a tu móvil, o a tu teléfono celular, puedes bajarlo a tu ordenador o computadora, tú guardarlas. Puedes tenerlas para pasárselas a alguna amiga por WhatsApp, puedes hacer muchísimas cosas con ellas. Y sobre todo, leerlas para saber para qué sirve tu lavanda, para qué sirve tu limón, para qué puedes usar tu menta, y para qué puedes usar las maravillosas mezclas que han venido, como Thieves, el Copaíba, que es un aceite puro también, puro en el sentido de que no está mezclado con otros aceites, porque los aceites, dije, me dije, todos son puros. La palabra puro en aromaterapia genera un poquito de confusión. Un aceite simple, vamos a llamarle simple mejor, el aceite simple es cuando solo hay un aceite. Un aceite mezcla, o blend en inglés, es como este que estás viendo ahora en pantalla, el RC, que es un aceite que produce, ¿cómo te digo? Es una combinación de aceites que apoyan el aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces, mira, me voy a ir de acá de las fotos, porque tú ya sabes que aquí, en estas fotos, vas a encontrar todo lo que necesites para saber acerca de tu kit, ¿verdad? Y, si estás en Estados Unidos, también te vamos a proporcionar la información del kit para Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es este? Aceites, no, no, este no es. Estos son los aceites simples que hay, pero esos son otros además del kit. Perdón que se me abrió aquí, porque es muy sensible el mouse que uso en esta Mac. Aquí están los aceites del kit, en la segunda página. También aquí vas a poder encontrar productos para niños deportistas, productos para la piel, acá están los aceites plus vitales, tenés mucha, mucha información, y podés ir viendo, 10 minutos por día, 10 minutos por día, podés ir informando. ¿Qué más tenés en este grupo maravilloso que tenemos en Facebook? Además de comunidad, amigos, apoyo, e información. Acá, al costado, en el grupo, no es que acá arriba está en la carátula, en el ordenador o computadora, debajo de conversación, tenés una zona que se llama unidades. Y las unidades es algo nuevo en los grupos de Facebook que nos permite a los administradores de los grupos acumular información ahí ordenada y útil para los miembros de ese grupo. Sea que el grupo sea como aquí, miembros de un Diablo Living, o puede ser que el grupo sea madres de niños pequeños, o puede que el grupo sea de corte y confección, o de bordado. Como sea, estas unidades, hace que los administradores podamos guardar ahí enlaces, gráficos, videos, audios, etcétera. Si lo vas a buscar en el móvil, otra vez lo vas a buscar en tu menú que se mueve en este sentido horizontal. Y ahí vas a encontrar un lugar que se llama unidades. Tocas en unidades y va a abrirse las unidades a partir de la número uno. Solo te voy a mencionar hoy la unidad número uno. Después tú vas a hacer tu investigación. Entonces, en esta unidad número uno, dice bienvenida a nuevos miembros. Quiere decir que tiene doce publicaciones. Tiene este kit que te estoy mencionando, no solo está en la parte de fotos, también está aquí. Cosa de, si no encontraste la parte de fotos, que es muy fácil de encontrar, vas a ver que lo vas a lograr, vas a venir a la unidad y también lo vas a tener acá. Ah, y un detalle importante en las fotos. Cuando tú cliqueas en la foto, acá, en la descripción del álbum, nosotros te ponemos que hemos actualizado este álbum con los últimos precios, porque acá vas a tener, para contarle a una amiga, también, qué contiene el kit y a cuánto está, porque en México acaba de subir un poquito, el precio acaba de cambiar, porque subió un poquito después de diez años el costo del envío por esta feta. También acaba de cambiar el kit de Estados Unidos que cambió los productos. Entonces, siempre tenemos que estar renovándonos y tener todo a la mano aquí para que tú lo puedas comprender y aprender. Entonces, aquí vas a ver que hay un enlace en el cual aparece un archivo en donde todos estos materiales están juntos en un archivo de PDF. O sea, un archivo que es de muy buena calidad para imprimir, que es lo que tiene este archivo PDF. Me había olvidado de decirles ese pequeño detalle. Fíjate al ritmo en que yo utilizo estas gotitas, ¿verdad? A un ritmo de cada cinco o diez minutos para no estar perturbando el video con mi maleta respiratoria. Muy bien. Listo. Eso era lo que te quería comentar. Así que, bueno, en esta unidad te invito a que investigues y veas qué es lo que te puede interesar. Porque acá hay un material buenísimo que nosotros lo vamos a utilizar ahora para este curso de capacitación que se llama ¿Qué voy a hacer en mi casa con un kit de aceites? Ese material está allí en la unidad número uno. Entonces, ahí te explica ¿Qué vas a hacer en tu casa con un kit de aceites? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a integrar en la vida cotidiana? ¿Cómo vas a estar siempre con dos o tres de ellos? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a usar apenas te despiertas? ¿Cómo lo puedes usar para tu clase de yoga? Así que tú hagas un poco de yoga en la cama al lugar de la parte o un poquito de yoga en la oficina antes de empezar tu trabajo o una meditación o un estiramiento etcétera? Te aviso además que este mes el premio por compartir con tres amigos más en el mini te vas a ganar un precioso curso que vamos a dar de más automasaje con aromaterapia y el mini te va a encantar y vas a entrar en el sorteo de un jazmín que eso es una delicia. Ya te vamos a poner esta información acá en el grupo. Acá te va a dar aceite para cuidar tu piel y cómo cuidarla qué vas a hacer durante el día cómo volver deliciosa tu casa que te podés poner para levantar la energía o sea que solo con este material tú ya necesitarías este curso y con todos los materiales que tenemos acá yo te podría decir que estaría súper cubierto pero la verdad que a los seres humanos nos encanta que nos hablen que nos expliquen que haya un motivo para entrar ver videos a la gente que es visual le va a encantar ver videos y a las otras personas le va a encantar escuchar y a otras le va a encantar experimentar las mezclas que ustedes van a ver que les vamos a proponer entonces más allá de que acá hay muy buen material de cualquier manera también tienes esta capacitación de 8 días o sea que cubierto estás cubierto súper cubierto ¿verdad? Bueno vamos a dejar de compartir y les voy a hablar para terminar este primer video esta primera parte que lo vamos a pasar en directo a este video vamos a completar con lo que contiene el kit en general porque como te digo los compañeros van a ir explayándose sobre esto quería más que nada darte un panorama de las herramientas de que es una comunidad maravillosa con unas personas espléndidas que están siempre con ganas de compartir más allá de si hacen negocios si ganan dinero sino ganan dinero es pasión por compartir el beneficio de los productos de un living que más que una empresa ya un living se ha transformado en un movimiento se ha transformado en un movimiento por el bienestar por el beber agua por el tener pensamientos saludables por el tener relaciones saludables porque los aceites impulsan a eso ¿verdad? a todo esto que te estoy diciendo no es solamente que te has hecho cliente en una empresa que si solo quieres eso pues está bien también aquí no obligamos a nadie esto no es una iglesia no es una religión pero si es un movimiento de bienestar si lo es así que bueno para terminar te digo palabras clave de cada aceite y esas palabras clave de cada aceite te van a dar unas primeras pistas si sos nuevo y acabas de comprar tu kit y no has leído nada porque no has tenido tiempo porque tenés dos o tres niños un empleo un esposo una casa y muchísimas cosas y lo que vos querías era que los aceites te solucionaran la vida y ahora decís ¡ay! tengo que tomar el curso para usarlo ¡no! yo no quería esto no, tranquila tranquila solamente te daba una herramienta por si tú tienes tiempo si tú quieres ir escuchando esto mientras vas conduciendo ¿no? manos libres lo pones y lo vas a escuchar en tus ratos cuando estás caminando cuando estás cocinando como está en Spallion pues tenés la oportunidad de verlo y si hablas inglés también tenemos muy lindos videos que te podemos dejar acá en este curso que están subtitulados al Spallion y que te van a dar muchísimos elementos súper interesantes pero fíjate si llegas a conseguir tu librillo de bienvenida vas a tener en la página 10 y 11 del librillo de bienvenida tres palabras claves que te van a decir para qué sirvan los aceites y una vez que con las tres palabras claves ya tenés una idea de para qué sirven te vas a los infográficos que te van a dar mucha más información ¿si? ¿está claro verdad? bueno muy bien pero yo te voy a decir más o menos las palabras claves aquí arriba tenemos cinco aceites simples no están mezclados están directos sacados de la planta con una calidad impresionante sobre la calidad de un living también te vamos a hablar un poquito aquí en este curso de capacitación y abajo tenés mezclas ¿si? te voy a decir palabras claves el primero que vemos acá con la etiqueta amarilla es el limón está extraído de la cáscara de limón de un limón orgánico extraído de un limón que es por frío de una manera muy particular este y aún también tiene una manera patentada y muy maravillosa de extraer aceites esenciales tanto por destilación que es a través de la rastra de vapor como por expresión de la cáscara por métodos muy sofisticados cuando se trata de cítricos ¿si? entonces la clave del limón es apoyo inmunitario es muy bueno para apoyar tu sistema inmunitario para que tu sistema esté fuerte firme alto y que cuando pase por tu casa como me pasó a mí un virus una bacteria o cualquier otro visitante pues no te mueva demasiado el piso porque tú tenés tu sistema espectacular o sea que esto no es un sustituto de los medicamentos los aceites esenciales no trabajan como los medicamentos los aceites esenciales funcionan muy diferente que la medicina convencional en el cuerpo la estrategia que tienen es totalmente distinta lo que buscan es armonizar el estado natural de salud bienestar y armonía para que tú estés fuerte firme con gran energía con tu piel elástica con tu pelo fuerte con tus uñas saludables con tu digestión saludable tu aparato respiratorio funcionando normal tu aparato digestivo tu sueño etcétera y de todas estas cositas vamos a estar compartiendo un poquito durante estos ocho días de capacitación y te lo repito y te lo repito porque no quiero que dejes de entrar quiero invitarte a que veas lo importante que es que tú estés entrando en este evento todos los días para ver un poquito los videos que las compañeras van a estar compartiendo y si no puedes entrar ese día entras otro porque ahí van a quedar pero si puedes estar entrando es como una pequeña disciplina bien bonita que puedes tener y que te va a entusiasmar en usarlo así que limón apoyo inmunitario limpieza y claridad yo te diría que más o menos serían esas las palabras claves todos los aceites prácticamente sirven para el uso de la piel están registrados como cosméticos y pueden ser usados ampliamente desde el punto de vista de la piel todos embellecen y fortalecen la piel tanto para y de eso se va a hablar va a hablar una compañera de acá de Madrid especialmente sobre el cuidado de la piel con tus aceites de el kit premium así que acuérdate el limón es un gran limpiador del espíritu de las emociones de los pensamientos del cuerpo de la casa o sea que con el limón puedes lo diluyes en agua y lo pones en un atomizador y lo vas a poder utilizar en una cantidad enorme de superficies en un atomizador de vidrio preferentemente para poder poner para poder limpiar la superficie de los vidrios y los espejos y de hogar saludable vas a encontrar mucha información en este en este grupo de Facebook además de que le podemos poner un poquito de información y enlaces en este cual capacitación o sea es un gran limpiador es un gran limpiador de pensamientos de frustración de enojo de fastidio todo ese tipo de cosas que cuesta tanto remontar durante la jornada laboral y durante la interacción en una ciudad cuando vivimos en una ciudad o con nuestra familia o con nuestros amigos porque es nuestro propio aprendizaje es transitar esas frustraciones y esos enojos o esos fastidios el reproche la queja el reclamo trabaja les encanta no, no les gusta el aceite de limón mejor dicho al aceite de limón le encanta que tú estés en ese estado porque te lo va a limpiar y te va a poner en un estado mucho más positivo así que limón es súper maravilloso para limpiar si hay una palabra que te tiene que dar clara de limón es limpieza limpieza cuando editemos este video vamos a poner por aquí o por acá abajo la palabra limpieza pero ahora va a salir sin editar limpieza listo limón vamos al incienso el incienso está destilado de las piedras que se sacan del agua del incienso allá en Arabia en un lugar lejano y que es el origen del incienso tanto del incienso este carteri como del incienso sagrado que el mes que viene tú puedes comprar si te fascinó el incienso este pues este te súper va a fascinar es más costoso viene de más lejos es más difícil de destilar se extrae en menor cantidad y es algo espectacular así que si el incienso ha sido usado por milenios para conectarnos cuando se quema en la iglesia por ejemplo ¿verdad? que el sacerdote hace esto pero se utiliza en casi todas las religiones en la católica en la cristiana en muchas religiones se utiliza en algunos casos se quema se sahuma se hace un sahumerio se ahuma la habitación con el incienso en otros casos se puede usar en forma de un aceite para bendecir a la persona o colocar aquí en la frente en diferentes momentos de la situación durante el año en diferentes religiones quiere decir que el incienso siempre fue considerado y se menciona en la Biblia una cantidad no muy de veces para detener plagas para bendecir el lugar en donde se ponían los utensilios para hacer la ceremonia el altar etc etc incienso es sobre todo entonces un conector espiritual por eso se le regaló a Jesús cuando nació ¿verdad? por el incienso y miro y que el oro era otro aceite esencial ya escucharon por ahí esa historia en el en el grupo aquí en Facebook en nuestro grupo de Guerreros Arománticos así que fíjense ustedes que ese incienso si una palabra clave le puedo decir es conexión espiritual me gustaría que por aquí cuando editemos el video aparezca la palabra conexión espiritual es esa cosa de conectarte con lo que es la totalidad del universo eso te va a hacer sentir solemne sagrado sereno aferrado tranquilo como ok todo se puede solucionar una cosa a la vez te va a poner en el presente te va a hacer sentir parte de algo mucho más grande que todos esos problemas que en ese momento pueden estar en tu cabeza te van a hacer sentir parte del plan infinito así que ese es incienso claro que va a apoyar además el aparato respiratorio para la piel es maravilloso antiarrugas una cantidad de cosas y esas cosas las vas a ver muy claramente en el infográfico que hay en el grupo de Facebook en ese álbum de fotos que te mostré hay un aceite maravilloso que yo no me lo traje acá y que tenemos para apoyar el aparato respiratorio del cual te voy a nombrar ahora que es el RC es especial para el aparato respiratorio pero por algún motivo yo no lo había puesto acá al lado mío ahora lo voy a poner no te lo había nombrado como parte de mi armamento para mantener mi aparato respiratorio y mi sistema inmunitario funcionando todo el año y que ahora que estoy con un desajuste pues lo estoy usando más frecuentemente así que palabra clave de limón limpieza palabra clave del incienso conexión pero tú sabes que para la piel acuérdate antiharrugas maravilloso respiratorio perfecto seguimos con lavanda ¿quién no conoce de la lavanda? todo el mundo ha escuchado hablar de la lavanda lavanda relajante curativa perdón perdón relajante apoyo para la piel ¿sí? apoyo apoyo para la piel sí curativa de la piel eso sí lo puedo decir o sea todo lo que sea embellecer la piel todo lo que sea pequeños barditos o imperfecciones menores de la piel podrías estar cubriéndolo con lavanda por lo tanto la lavanda la usamos de rutina todos los días en nuestra piel y ya va a haber una compañera o alguien que va a hablar de eso en otro capítulo de este curso de capacitación ¿verdad? para nuevos miembros así que la lavanda para la piel para lo que se te ocurra que en la piel vas a tener la lavanda como te decíamos entonces la lavanda es maravillosa para apoyar nuestro sistema nervioso o sea es súper elegante súper antestrés y maravillosa para todo lo que se te ocurra de la piel así que si quieres apoyar un sueño reparador lavanda niños mascotas adultos ancianos todas las edades si quieres estar más relajado menos con expectativas acerca de lo que va a suceder durante el día un poquito de lavanda te va a caer súper bien ojo la lavanda ayuda a relajarse para dormir por lo tanto si tú eres una persona muy tranquila y relajada usa solo la lavanda acerca de la noche o para algún problema en la piel pero si la vas a inhalar ¿quiere que te cuente cómo inhalamos en Neurlini? Inhalamos totalmente diferente que en otros lugares con otras marcas de aceite lo interesante es que ahora todas las otras marcas nos han copiado a nosotros pero mira te voy a contar cómo inhalamos en Neurlini pero vas a tener una plática exclusivamente para explicarte cómo se hacen todas todas diferentes formas de uso capaz que la ponemos hoy mismo capaz que otro día vamos a ver en cuántos minutos vamos no me dicen cuántos minutos vamos no está bien eso debería decir muy bien ¿cómo inhalamos en Neurlini? dejamos caer una gota hay que llegar en dos ¿será que lo necesito? giramos un poquito en el sentido de esa aguja de reloj para activar el aceite lo podemos girar solo tres veces también me gusta hacerlo así porque así lo voy a distribuir entre mis dos manos y de la nariz para abajo inhalo profundo detendiendo el abdomen haciendo una respiración relajada tranquila ¿verdad? y voy a hacer unas cuantas respiraciones más o menos no hay un número yo escucho a veces por ahí las compañías decir 6, 7, 8, 9, 10 no es que haya un número en particular es que más o menos en un minuto yo te sigo hablando y sigo inhalando más o menos en un minuto es un tiempo maravilloso para que las moléculas del aceite lleguen a tu sistema límbico del cerebro una zona una zona que está procesando las emociones desde que éramos embrioncitos en la panza de mamá y que incluso han venido acumulando creencias ideas miedos sentimientos emociones desde mucho antes desde nuestros abuelos nuestros padres todo eso está guardadito aquí en el sistema límbico y miren qué maravilla que esto que está guardado en el sistema límbico nosotros podemos limpiarlo con los aceites esenciales de Young Living cuando inhalamos bueno como te decía entonces nosotros podemos realmente sentir esa energía de los aceites esenciales cuando inhalamos más o menos un minuto y no vamos a estar durante el día en la oficina en el metro en el taxi conduciendo por supuesto que vamos a inhalar cuando estamos en una luz roja o en algo de tránsito que pusimos ¿verdad? el punto muerto en que el auto está quietito y seguro o cuando estamos llevando a los chicos al colegio o cuando estamos en una situación de tensión en cualquier momento durante el día vamos a estar inhalando eso te va a cambiar la vida te va a cambiar radicalmente la vida al estar inhalando cada rato pero fíjate una cosa que no vas a estar mirando el reloj para que sea un minuto por eso nosotros te decimos número de inhalaciones y al principio las vas a contar después ya no las vas a contar no vas a estar uno dos ¿verdad? pero más o menos unas diez inhalaciones te van a llevar a un minuto de acuerdo a lo profundo que tú inhalas ¿ok? entonces inhalación las dos manos enfrente no acá porque ahí se van los ojos y si es una menta te va a dar ganas de llorar o sea te va a sacar lágrimas desde el nariz para abajo si puedo apoyar los dos pies mejor porque así me planto en la tierra inhalo profundo con la nariz y si no la mente hay y si puedes repetir esto hasta llegar a unas ocho nueve diez no hay un número realmente no hay un número pero es un tiempo suficiente más o menos promedio para que tu cerebro pueda recibir todas esas moléculas y aprovecharlas al máximo así que habíamos visto limpieza conexión relajación la menta relaja la piel relaja la mente relaja el espíritu relajación menta frescura la palabra clave para menta que espero que aparezca por algún lado cuando viste el video es frescura la menta te refresca te refresca los pensamientos te refresca el estado de ánimo te refresca las emociones te refresca las ideas te refresca la garganta te refresca la nuca te refresca los músculos es vitalizante refrescante energetizante sin embargo a veces estamos compartiendo los beneficios del kit te compartimos alguien la mente y dices ay que sueño me ha dado porque la menta es igual que los otros aceites esenciales son sumamente sabios y puede ser que si estás muy cansado te diga ok baby tenés que ir a dormir o sea que necesariamente no los aceites necesariamente van a ser relajantes o energizantes la menta puede llegar a ser un armonizador general un balanceador es un balanceador entonces más allá de que refresca levanta tiene mentol y se supone que despierta si estás muy cansado te va a hacer tener un lindo un lindo descanso porque te va a decir o a recordar que tienes que irte a dormir a descansar y a relajar tu músculo así que la menta nos va a refrescar la garganta nos va a refrescar el aparato digestivo la podemos poner en una botellita de agua una gotita la podemos poner en nuestra mano y frotar en el estómago la podemos poner en la nuca en la planta de los pies como ustedes quieran menos en los ojos y en los genitales todo lo demás es libre lo podemos poner en la luz de la izquierda voy a corregir algo para poder ponerla en el agua o para poder ponerla en un tecito debería tener la etiqueta de menta vitality o menta plus que es la menta que va a llegar en Estados Unidos después te vamos a aclarar un poquito más sobre vitality plus para no detenernos ahora y poder terminar este video en unos 5 minutos tenemos copa iva el copa iva es un aceite espectacular ¿verdad? está sacado de una resina igual que el incienso que es una resina que se seca el sol se hace una piedrita ¿se acuerdan de las tetas del incienso? pero eso la compañía de un límite lo destila copa iva es igual es una resina que se abre de un árbol como una goma y que la compañía de un límite la destila ¿verdad? entonces copa iva podemos ¿cómo podríamos? ¿qué palabra clave podríamos dar de un aceite como copa iva porque es un apoyo espectacular para la piel para cualquier cosa de la piel es un apoyo inmunitario enorme es que sirve para tantas cosas copa iva que ¿qué palabra clave le puedo poner a copa iva? es un relajante en general balance balance va a balancear la piel va a balancear el sistema inmunitario y va a hacer que la respuesta natural que el cuerpo tiene a la inflamación tenga la respuesta más alta posible o sea que nuestro cuerpo naturalmente responde a la inflamación naturalmente responde a cualquier agente externo que quiera venir a inflar el cuerpo y esa respuesta natural está potenciada apoyada y balanceada por copa iva y así que limpieza conexión relajación frescura y balance y acá tenemos las mezclas rápidamente te las digo porque no hay mucho para decir ¿verdad? el primero se llama FIPS y tienes un infográfico que te lo explica y el FIPS otra vez apoyo al sistema inmunitario ¿sí? relajación para los músculos ¿qué te voy a decir? es una mezcla de clavos canina eucalipto limón que es un protector de todo tipo energético espiritual físico delicioso delicioso para que te lo frotes en el cuerpo antes de salir de tu casa y que te lo pongas en la planta de los pies para dar apoyo inmunitario todos los días un par de veces al día o sea antes de salir a la calle niños mayores todos se frotan el FIPS y al regresar o antes de acostarte otra vez antes de salir de mañana y antes de acostarte sería un momento genial durante la noche nuestro cuerpo está descansando y está aprovechando todos esos aceites que nos ponemos en la planta de los pies para que cuando te despiertes te sientas espectacular para enfrentar el día luego tenemos el RC apoyo respiratorio el RC es una mezcla deliciosa de eucaliptus de mirto de menta es exquisito no esperes a tener un problema respiratorio para usarlo úsalo todos los días ponlo en tu difusor porque el aroma de tu casa va a ser espectacular fresco renovado y vas a estar con el aparato respiratorio bien fuerte bien potente purificación purificación es una mezcla deliciosa que tiene muchas citronelas ¿se acuerdan de la citronela cuando en la época de las abuelas la ponían en unas velas para que no vinieran un poquito para ahuyentar un poco visitas indeseables voladoras? bueno el purificación es delicioso y el purificación lo que va a hacer es refrescar olores en la casa y va a limpiar energéticamente una maravillosa combinación para limpieza energética del hogar en un atomizador que ya te van a dar recetas sobre eso en este mismo curso es el limón el incienso y la purificación si tú mezclas purificación incienso y limón vas a tener un limpiador de las energías maravilloso pero hay otros que vas a poder ponerte digo ese pero ya aprenderás otras mezclas para purificar tu casa y para usarlo todos los días no esperes a que pase algo úsalo para que no pasen cosas ¿verdad? así que purificación lo vas a poder poner unas gotitas mezclado con bicarbonato en la arena de tu batito vas a poder tener en el baño una botellita para tirar en el inodoro para cuando hay algunos olores indeseables vas a poder ponerlo un poquito mezclado con bicarbonato de sodio en los zapatos para que tengan un aroma delicioso de zapatos y te olvides del olor fuerte de los pies de los adolescentes por ejemplo a veces los niños también lo tienen o los hombres las mujeres tenemos menos pero también a veces tenemos olor a sudor en los pies bueno no son algunos visitantes que no son deseables en los pies tú te lo lavas elevas el sistema inmunitario de tus pies lo lavas con purificación con FIPS con limón tienes muchas cosas para el sistema inmunitario aquí y piensa que tu cuerpo depende cantidad de situaciones de desarmonía de nuestro cuerpo de nuestras emociones tienen que ver con el sistema inmunitario o sea cantidad de situaciones de desarmonía de nuestra salud tienen que ver con el sistema inmunitario y cantidad de cosas que podríamos no tener de punto de vista emocional se refleja en nuestro sistema inmunitario así que imaginarle luego tenemos el DJI que es una una combinación para apoyar el aparato digestivo con hierbas maravilloso y el PANAWAY que es una combinación para apoyar nuestras articulaciones nuestros músculos frotar nuestras articulaciones frotar nuestros músculos espectacular y por último tenemos el STRESAWAY que es una mezcla deliciosa que tiene copaíba que tiene vainilla tiene un aroma único en New Living que al principio a mi me parecía muy dulce no me gustaba y lo amo ahora y ya les contaremos cuando hablemos de los animales la semana que viene las cosas maravillosas que el STRESAWAY pueden hacer por las mascotas realmente para nosotras con la gata nuestra ha sido mágico y la lavanda plus o vitality que la vas a poder poner en tu agua la vas a poder hacer cantidad de recetas y vamos a tener un capítulo especial para hablar de esta naranja así que bueno ya te dejé planteado las cosas básicas de tu bandeja de 12 aceites de tu difusor y a medida que vayan pasando los días vas a poder averiguar muchísimo más en profundidad acerca de esta maravilla que ha llegado a tu casa y esta maravilla que a partir de ahora va a cambiar tu forma de ver el bienestar la salud el cuidado de la familia el sueño el estado de ánimo todo bendiciones bienvenido en un ratito entonces por aquí vas a tener una nueva información proporcionada por otra compañera muchas gracias por ser y estar en nuestra comunidad de guerreros aromáticos que tengan un libro que tengan un libro